Tienes que decirme lo que soy, lo que significo para ti Cuando quiero soñar, empiezas tú a dormir Me gusta como hacemos el amor, pero existe algo mejor El placer de después, si supieras como es Cuando te veo dormir, eres para mí mucho más que amigas Mucho más que todo lo anterior, mucho más que mía Y sin embargo no me conformo Y no sé por qué Estabas agotada y te dejé que te quedaras al revés Con la almohada en los pies y esa cara de bebé Son tantas mis preguntas por hacer, busco las respuestas en tu piel Así me entero de quién, de cómo y de por qué Cuando te veo dormir, eres para mí Mucho más que amigas, mucho más que todo lo anterior Mucho más que mía Y sin embargo no, no me conformo Quiero mucho más Mucho más que todo lo anterior Mucho más que todo lo anterior Mucho más que mía Mucho más que mía Y sin embargo no, no me conformo Quiero el tesoro para mí Voy a hablarte sin hacer un ruido A tocarte con mis diez sentidos A detectar algún sentimiento Manipularlo Manipularlo Hacerme dueño Quiero entrar y descifrar tus miedos Los solos son recelos Quiero ser el protagonista De los caprichos que hay en tus sueños Quiero mucho más Mucho más que todo lo anterior Mucho más que mía Y sin embargo no, no me conformo Quiero mucho más Mucho más que todo lo anterior Mucho más que mía Y sin embargo no, no me conformo Quiero mucho más Para mí Lo quiero todo